La era de hielo y animales asombrosos animatronics están en San Salvador. En esta asombrosa y educativa exposición podrá ver réplicas en tamaño real de algunos animales como gorilas, armadillos, dragón de cómodo y dragón mitológico. Además apreciará animales de la era de hielo como el pájaro dodo, alce, dientes de sable, la ballena de la era de hielo y un mamut. Esos 16 animales robotizados están divididos en el mundo terrestre, animales mitológicos, acuáticos y de la era de hielo. El objetivo básicamente es hacerlo educativo, que los niños tanto como entretenerse también aprendan. Por eso el tema de que está por cada animal hay un guía que va explicando qué es lo que es, hace cuántos años existió. Entonces la idea es como que esté dirigido también a los colegios. Ese es como el objetivo final, que aprendan. Este recorrido dura aproximadamente de 40 a 45 minutos. Los guías les van a explicar muy bien en qué era, vivieron y explicarles todas las dudas que ustedes tengan. La exhibición estará abierta al público del 11 de diciembre al 11 de febrero en Multiplaza, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. El costo es de 5 dólares para niños y de 10 dólares para adultos. Hay precios especiales para grupos, descuentos a adultos mayores y personas con discapacidad. En el salvador.com, Evelyn Linares.